Una encuesta realizada por CGTN mostró que la enorme mayoría de los encuestados a nivel global tiene una imagen positiva del papel de China como mediador del acuerdo entre Riyadh y Teherán. Un 93% de los encuestados aprobaron el papel de China en el acuerdo. Este porcentaje refleja la imagen positiva de los esfuerzos que Beijing viene realizando para promover el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudí. Un porcentaje similar de encuestados cree que el acuerdo fortalecerá la paz y la seguridad en Oriente Medio. Además, más del 90% de los encuestados cree que la diplomacia pacífica es más efectiva para solucionar las tensiones en la región que la imposición de sanciones unilaterales. Más del 85% manifestó que la participación en este acuerdo les da confianza en la habilidad de China para participar de la gobernanza global. El instrumento estadístico recibió más de 30.000 respuestas en 24 horas a través de las plataformas de CGTN en distintos idiomas incluidos el inglés, el español, el francés y el árabe.